Voy a hacer todo, intentar interpretar, cantar y bailar, me pidió, o sea no me pidió fuerza, pues aquí tiene fuerza Me la sopa con mi pompi, realness, chico de lo business, break your body, ooh, break your body, ooh, break your body, ooh Realness, chico de lo business, break your body, ooh, break your body, ooh, break your body, ooh, me haces fotos y me pones zoom Sabe que soy true, te molesta que haga esto crew, la groupie lo hace la dis, los papis me quieren a mi, te dejan de lado mami Y todo pa' venirse pa' ti, la groupie lo hace la dis, los papis me quieren a mi, te dejan de lado mami Y todo pa' venirse pa' ti, a mi en the club, velocities, cooking party, wey, chile saucy Saucy con chile, saucy, saucy con chile, saucy La groupie lo hace la dis, los papis me quieren a mi, te dejan de lado mami, y todo pa' venirse pa' ti, la groupie lo hace la dis, los papis me quieren a mi, te dejan de lado mami Los papis me quieren a mi, te dejan de lado mami, y todo pa' venirse pa' ti, la groupie lo hace la dis, los papis me quieren a mi, te dejan de lado mami, y todo pa' venirse pa' ti Realness, chico de lo business, break your body, ooh, break your body, ooh, break your body, ooh, break your body, ooh Saucy, saucy, gitano gusano, ta' saucy, 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 gitano saboso, ta' saucy, brrr Chili saucy, chili saucy, chili, chili saucy